¡Suscríbete! Y pues dije yo, vean, está padre, me lo voy a llevar Sí, este lo vi, les digo, y se me hizo padre Y vi que si venían algunos de los personajes No sé si venga completo, pero como les digo, viene el papel y pues vienen las piezas esas No sé si venga completo, pero bueno, pues vamos a averiguar juntos Pero espero que sí, porque vean, se ve bien bonito Entonces, bueno, pues sin más y más, vamos a abrirlo y vamos a ver qué tal Que se ve padrísimo este Y por 3.99 se me hizo muy buen precio, la verdad es que se me hizo muy muy buen precio Y vean, lo primero que viene es esta, o bueno, no, vamos a sacar primero esto Antes que nada, porque creo que va a ser más fácil, así vamos viendo qué personajes nos salen o cuáles nos faltan Pero vean, la hojita, si vamos a empezar con la hojita esta Yo les digo, es el primo veo, es el 70.212 Y bueno, vienen aquí, esto es para formar las, como las flores Para formar el columpio, porque vienen para que se columpien ellos Y luego vienen acá como que unos para, como tipo regalos Y bueno, estas otras piezas Y se supone que viene un payaso y tres niños Dos, ¿qué? Un niño y dos niñas Pero vean qué bonito Eso es así como del carnaval, algo así Como del parque, de un parque Pero bueno, vamos con esto Ok, eso viene Este, que es este personaje Vean, está bien bonita Esta me encanta Trae como un perrito acá Y luego trae esto como un hoodie Eso es súper cute Y qué padrísimo Si viene el payaso Este era uno de los que quería así como que más, más que me saliera Y, ah, este es el columpio Ok, no columpio Esta es la cuerda para este Bueno, o al menos así viene ahí Se supone que es la cuerda para saltar Vamos a ponérsela para hacerlo ver como la imagen Ya que así nos damos cuenta que piezas vienen Vean, es como que la cuerda para saltar Esa está muy padre Eso viene, esa Y de este Vean, trae sus zapatos Es un payaso Espero que venga su gorro Su sombrero Y vean, en la mano pues trae aquí como unos pasteles Y unos, este Así como unos cupcakes Vean, qué bonito Este me encanta No tenía ningún payasito de Playmobil Y bueno, viene esto que es parte del columpio Ok, eso viene acá Esta parte Espero que esto sea lo demás del columpio A ver Cómo se arma Así Y esto así Ahí estos van metidos aquí Ah, pero tenemos que ponerle el columpio Si no, no me va a servir de nada, la verdad Tengo que poner el columpio primero Ok, es esto Ok, a lo mejor sí va a venir completo Porque vean, viene esto Y Ok, entonces tengo que quitarlo de nuevo Porque creo que esta parte Es donde va esto Ok, esto va a ir así Qué bonito Creo que sí va a venir completo Ok A ver, esto va Ok, no Es al revés No, tiene que ir al revés Supongo Tiene que ir así Porque esa es la parte más corta Ok, sí, así Sí, así Y luego ya va esto No, no, por aquí Por aquí Así Ay, qué padrísimo Sí va a venir completo Y esto Y esto aquí arriba Y no lo puedo meter No No, 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 no Ok, ahí está Ahí está Eso sí venía El columpio A ver Cómo Sí, así va Creo que lo puse al revés No sé Creo que va así Creo que va así No estoy segura Pero creo que sí va así O puede ser que lo mejor vaya para este lado Sí, porque vean Acá como que se atora Creo que lo puse al revés Pero bueno, yo lo voy a dejar así Porque la cosa es que sí viene completo Porque me voy a tardar más Ok, y luego viene Un árbol Supongo que es el árbol de acá Y estas partes Entonces van así Y esto A lo mejor este va acá abajo Y este arriba No sé Pero bueno Así lo voy a poner yo No, porque no estoy segura Ahí ya tiré la niña Porque sí, vean esto Creo que sí Va arriba Y luego el otro Y luego este Entonces sí Creo que sí lo puse bien Ok, entonces vamos a irlo formando Así como está Y esto por aquí Y luego viene esto Que es para formar Esta parte Eso es esto Y bueno Vamos a poner Ah, vienen dos de esos Ok, so En este va este Esta es la parte del medio Ok Ya vi Este va acá Este va acá Es un girasol Y creo que no viene El otro girasol Hacia acá está El otro girasol Este lo puse al revés Deberían de ir Hacia este lado Porque al menos Así estará en la fotografía Es girasol Y luego este Ah, y en estos Van estos Esto Estos van metidos así Qué padre Si los está saliendo Completo Este va aquí Y aquí es uno De los pastelitos Que trae el payaso Ah, que hizo este Lo detiene el payasito De acá Creo A ver Cómo lo detiene Se supone que debe Detenerlo Ah, ya Ok, hizo así Y supongo que se le dobló La mano así Y ahí está Un pastel Y luego en la otra mano Le ponemos el otro pastel Así Acá está el otro Ok, eso Este va en esta mano Y tiene así para meterlo Y luego ya va metido así Ok, eso Ahí completamos ya el payasito De esa manera Vean con eso Con los dos pastelitos Ya no más falta Que salga su gorrito Espero que sí venga Y este Creo que este no va a venir completo Porque no veo Ah, sí Esto va aquí Mentido A ver Ah, esto es de aquí Ok, ya vi Ya vi Esto es de acá Y este es de acá Ok, así Sí, eso sí Venía completo también Sí, vean Este Ah, no Este va en esta parte Este va de este lado Y este va en medio Y este va en medio Porque es flor, flor Y este en medio Y este Este de aquí Ah, bueno Lo puse al revés Porque esta florecita va acá A ver Se supone que esa florecita va en la orilla Ok Esta florecita va aquí Este va acá Y estos van volteados Los puse al revés Ahora sí Ahora sí Es la planta de acá Te vas a ver Vean La flor es pequeña Luego esta Luego esta Luego esta 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 Ok, esta salió completa Y Ah, creo que no viene el gorrito Ok Esto Aquí está el otro Globito Entonces este va metido acá Y este va Aquí Sí, vean Son como unos globitos Como una planta De puros globitos Que padre Y luego vienen Los dos De estos Para que jueguen los niños Los dos sacos Y este niño Lo metemos aquí Para que brinque Y vean Como detiene Se detienen las manitas Qué padre Entonces para que vaya brincando Y esta otra niña Esta de acá Ella debería venir Con una faldita Pero creo que no viene la faldita Ah, vean Acá está la mesa Pensé que No estaba Pero dije yo Ah, no viene la mesa Pero no, sí Esa es la mesa Vemos que se dobla Así adentro Y venía doblada Pues yo pensé que no venía Esta es la mesita Y luego vienen los platos Se supone que Aquí van Un pastel Cuatro vasos Y cuatro platos Vamos a ver si vienen Están Uno, dos Tres, cuatro Uno, dos Tres, cuatro Ok, esos son los cuatro platos Y es uno Uno, dos, tres Cuatro vasos Ahí está Aquí adentro viene una pelota Que esta pelota se supone que viene dentro Bueno, de hecho aquí viene Viene la pelota dentro del regalo Y bueno, aquí está la pelota con el regalo Vamos a ponerla así Como que es una fiesta Como que los niños tuvieron una fiesta Y dentro de esta viene una muñequita Que esta muñequita Acá en la foto viene sentada Acá en el columpio Vamos a ponerla así como viene en la foto Sentada en el columpio Y este regalito viene en la parte de enfrente Acá Vamos a ponerla aquí Y viene también esta bolsa Ahí está Esta bolsita va a ir acá Junto con esto Que es como No sé qué será eso Pero bueno, vamos a ponerlo ahí Y vienen unos pajaritos en el árbol Vean, aquí viene un azul Y acá viene el otro blanco Creo que ¿Dónde está? No sé, no lo veo Pero bueno, estos van en el árbol No veo el otro Pero se supone que vienen unos pajaritos Entonces vamos a ponerlos aquí Es un pajarito Y acá está otro A ver, acá ¿Qué está? Miren, y se pueden poner en el árbol Luego vienen unas florecitas Que también van en el árbol Aquí en la foto se ven unas florecitas Y bueno, vamos a ponerlas No lo puedo poner Está bien chiquita y con mis uñas no puedo Ahí está Batallé pero lo logré Ahí está Y viene el pastel verde Que viene en la fotografía Ahí Ahí la botella de agua Va aquí en la mesa también Vean, es una botellita de agua Y esto se supone que debería de ir en la cabeza del payasito Pero no viene su gorrito Entonces viene casi completo Con excepción a la faldita de la niña Y el sombrero del payaso Todos los demás sí venían Porque vean, ella debería de traer una faldita Y luego este Debería de estar en el gorro del payaso Así Pero pues no viene Pero bueno, no pasa nada Viene pues ahora sí que casi completo todo el set Y listo mis amores Eso fue el set de Playmobil 7212 Estuvo muy padre Y les digo Lo único que me faltó fue la faldita de la niña Y el sombrero del payasito Pero fuera de eso Estuvo completo Entonces creo que por 3.99 Completamente valió la pena La verdad estoy súper contenta de haber comprado este set Me gustó muchísimo Me encanta que los niños los puedes meter Este, aquí en la En sus sacos para que salten Vean Están súper padres Para que jueguen carreras y así Pero está muy bonito Muy completo Y la verdad es que me gustó muchísimo Está súper bonito este set Yo no lo conocía Realmente no No estaba familiarizada con ese set Y de todo, todo, todo Mi favorito definitivamente fue el payasito Me encanta que viniera este payasito Porque Les digo Yo no tenía ningún payasito de Playmobil Y vean sus zapatos están geniales Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar, dar like Déjenme saber cuál fue su favorito Cual pieza fue su favorita de este set Porque el set en sí está muy bonito Pero déjenme saber Qué pieza fue su favorita A mí como les digo Fue el payasito Me gustaron los quequitos También están súper lindos Pero bueno Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Bye mis hermoso Bye mis hermoso